En realidad yo soy muy orgullosa de ser mujer, me encanta. Cuando escucho música, cuando leo libros, cuando busco cosas en internet de cualquier tema, siempre estoy como muy pendiente de cuando me topo con una mujer detrás de esa información, digamos. He encontrado mujeres científicas, he encontrado mujeres haciendo música electrónica, digamos desde los inicios de la música electrónica, mujeres detrás de máquinas. Mis primeros recuerdos con la música fueron como cuando tenía 10 años más o menos y pues son yo cantando canciones de las Spice Girls. A los 15 me gustaba mucho el rock, pues todavía, pero en esa época solamente escuchaba rock. Mi gran así como estrella de la adolescencia fue Charlie García, escuchaba todo el día Charlie García. Como a los 15 años decidí que quería dedicarme a la música, digamos que sin hacerme mayores preguntas de si iba a poder vivir de eso o qué quería hacer exactamente con la música, sino más como una pasión que me di cuenta que era mi gran pasión y quise, pues decidí como en esa edad que quería, que quería hacer eso. Mi primer proyecto fue Suricato, llevamos ya casi 7 años juntos. Suricato nació porque pues cuando me presenté a la Javeriana me tocó hacer un examen donde me tocó cantar unas canciones y ahí estaban, digamos que los profesores de todos los instrumentos del énfasis de jazz. Y estaba el profesor de batería, le gustó mi voz y me dijo que si hacíamos un proyecto. Y ahí compusimos varias canciones, pero pues digamos que el proyecto batería y voz era como muy experimental, pues, ¿no? Y quisimos volverlo una banda más grande. ¡Voy a procurar ser un huracán! 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 ¡Gracias! 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 La música en Bogotá me parece que es crucial porque es algo que nos sensibiliza a los que estamos haciéndola pero también es algo que sensibiliza al que la escucha. Yo creo que el público bogotano pues es un público que cada vez está más abierto a escuchar nuevas cosas pero creo que sí pues es un público que le gusta como ir a la fija. Yo lo describiría así es como un público que no es muy arriesgado. La historia de Sagan es pues se inicia hace como dos años. Yo conocí a Felipe que es mi compañero de Sagan por medio de un amigo en común y Felipe me pidió que hiciera unas melodías para unas canciones que él tenía. Entonces yo hice las melodías como pensando que era como un favor digamos que él me estaba pidiendo. Y cuando hice las melodías y escuchamos las canciones pues nos gustó mucho lo que el resultado que habíamos logrado y teniendo como tres o cuatro quisimos hacer más. Entonces hicimos como otras tres canciones y cuando ya teníamos como siete dijimos no pues esto está muy bonito hagamos un disco. Pero pues hay que hacer una banda para hacer un disco. Nosotros nos inventamos una palabra que lo define como chévere y es pop cosmonatural. Porque digamos que todo lo que hacemos son canciones a pesar de que de que todo lo hacemos con medios electrónicos lo hacemos en el formato canción. Y cosmonatural pues porque nos gusta como mucho los sonidos cósmicos y como que la gente también nos empezó a identificar mucho con eso. Pero mis letras digamos hablan mucho de lo natural. Pues mi voz en Sagan principalmente digamos siempre la hemos pensado como un instrumento más. Es como una cosa que es muy atmosférica digamos. No es una voz que como que esté por encima de lo instrumental. No es como las melodías y el acompañamiento digamos sino es más como una textura ¿no? Como una cosa que se entreteje. Nosotros sacamos el primer disco en mayo del 2015. Y ese disco pues nos abrió el camino a digamos a sonar en emisoras de radio y ahí empezamos a llegarle a más gente. Y el año pasado hicimos un viaje que para nosotros fue muy importante porque nos invitaron a una emisora en Seattle que se llama KXP. Y es una emisora que yo personalmente he escuchado desde hace mucho tiempo y me encantan las bandas que escucho ahí. Soy muy fan de lo que hacen porque es una emisora pública, una emisora muy grande pública. Y pues nos invitaron. Para nosotros fue un honor. Un saludo. 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 Gritan, gruñen, muerden y rasguñan Viven en el fondo de mis pensamientos Van a salir pronto, es mejor que huyas Soy calígola, estoy sedienta Trátame bien, pésame los pies y muérdete la lengua Soy como la hiedra Soy calígola, estoy sedienta Trátame bien, pésame los pies y muérdete la lengua Soy como la hiedra Soy como la hiedra, una plaga sutil Voy deshaciendo caos en el tiempo Si miras desde arriba Lleva mis demonios Voy por las alturas Es mejor que huyas Soy calígola, estoy sedienta Trátame bien, pésame los pies y muérdete la lengua Soy calígola, estoy sedienta Soy calígola, estoy sedienta Soy calígola, estoy sedienta Trátame bien, bésame los pies y muérdete en la lengua Soy como la dieta Soy como la dieta Soy como la dieta